hoy en Cuadratín Querétaro anuncia curia importante inversión para Querétaro no habrá desfile del primero de mayo otra vez Ferifer desmiente audio donde llama a trabajadores municipales al voto encuentran restos humanos en Santa María Huimilpan con signos de violencia estoy más a las siete en Cuadratín Querétaro le esperamos en plataformas digitales en Cuadratín Querétaro